Hola a todos, ¿cómo están? Sean como siempre muy bienvenidos a esta emisión de Valora Live. Este es un producto de Valora Analytics. Yo soy Rodrigo Torres, soy su director de contenidos. Hoy tengo un repitente en esta emisión. Es el presidente del Banco Agrario de Colombia, quien nos va a contar detalles de lo que ha sido la gestión de estos años en los que estuvo la presidencia, Francisco José Mejía. Nos va a contar hoy los avances de lo que se logró en el Banco Agrario de Colombia durante los últimos años, las proyecciones de lo que viene y también de pronto le voy a preguntar algunas recomendaciones de lo que va a hacer el próximo gobierno en la administración sobre este banco, el único banco estatal que tiene Colombia hoy en día. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Rodrigo, buenos días. Un gran saludo a usted y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, yo siempre parto de la base de que no todos sabemos qué es el Banco Agrario de Colombia, presidente. Me gustaría que brevemente le expliquemos a la audiencia. Estamos emitiendo en vivo a través de YouTube. Estamos a través de LinkedIn y a través de Facebook y también en el home de valoranalytic.com. Entonces, brevemente, presidente, ¿qué es el Banco Agrario? ¿A qué se dedica? Y yo tengo un par de ideas que quiero comentarle más tarde para que nos cuente también. Bueno, el Banco Agrario de Colombia es el único banco público que hay en Colombia, o sea, que el dueño es el Estado. Y es público porque corrige una falla de mercado, especialmente en el crédito de pequeños productores agropecuarios, aunque hay otras fallas de mercado que también corregimos. Y eso también hace que seamos tanto un banco de desarrollo como un banco comercial. Entonces, pues somos un banco que toma depósitos, que tiene también líneas de crédito que compite con la banca privada, en créditos de consumo, ahora créditos hipotecarios, etcétera. Entonces, pues el único banco estatal, básicamente, porque corregimos fallas de mercado. Presidente, lo que uno ve cuando uno viaja por Colombia es que prácticamente hay una oficina del Banco Agrario en todos los municipios de Colombia. No sé si ya en todos, pero seguramente casi la mayoría. ¿En cuánto se está y con qué productos se están llegando allá a la base de la pirámide de lo que uno puede pensar que es el sector agropecuario y comercial de Colombia? Pues vea, nosotros tenemos 791 oficinas, oficinas digamos de esquema tradicional, pero hemos crecido mucho en un esquema de oficinas liviano que denominamos Banco Agrario Más Cerca. De estas, tenemos 110 oficinas. Eso... ¿Me escucha? Sí, presidente, sí lo estoy escuchando. Eso nos da una cobertura con oficinas en cerca de 900 municipios de Colombia. Hay municipios donde no estamos, pero está la banca privada con mucha presencia, así que pues no es necesario que estemos. Y obviamente con corresponsales bancarios también llegamos a muchas partes de Colombia y estas oficinas de esquema liviano las tenemos incluso en algunos corregimientos poblados de muchos municipios de Colombia. No le escucho, Rodrigo. Sí, presidente, perdón que es que tenía activado el mute para evitarle el ruido externo. Bueno, le estaba diciendo que entonces eso nos deja con presencia prácticamente en todo el país, como yo decía al comienzo. Y me interesa mucho que hablemos de quiénes sí pueden y quiénes no pueden ser clientes del banco, porque cuando uno habla del banco agrario, no sé, a veces uno puede tener la percepción de que entonces solamente puedo pedir dinero si es que tengo un proyecto productivo en el campo. Pero es tan así o si yo tengo simplemente la intención de pedir préstamo para cualquier cosa, proyecto de inversión, no necesariamente del agro, ¿puedo hacerlo sí o no? Claro que sí. Bueno, nosotros somos la red bancaria más grande de Colombia y en todas nuestras oficinas atendemos tanto a los productores agropecuarios como a cualquier emprendedor que tenga algún proyecto productivo, así no sea relacionado con el sector agropecuario. Nosotros también tenemos banca de microfinanzas urbanas, digámoslo así, donde competimos con demás entidades microfinancieras. En este, esto fue uno de los logros de esta administración, también logramos consolidar una banca PYME para atender a las pequeñas y medianas empresas, obviamente no solo a las del sector agropecuario, sino de cualquier otro sector de la economía. Y tenemos también una banca corporativa muy consolidada, somos unos jugadores importantes en el negocio del crédito corporativo, ahí competimos también con la banca privada. Y también tenemos diferentes líneas de consumo. Tal vez la única banca, la única línea que no teníamos era la banca hipotecaria, que pues como es sabido la lanzamos en este gobierno y ya está funcionando en todo el país. Qué pena, pero se le fue otra vez el sonido. Sí, 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 presidente, qué pena. En un momento me gustaría que ampliáramos el detalle de la banca hipotecaria, porque ese fue uno de los lanzamientos importantes de este año y muy novedoso, ¿no? Para que la gente del agro y de las regiones de Colombia pueda tener acceso a vivienda. Un dato adicional que me gustaría, presidente, ¿cuántos clientes tiene el banco hoy en día? Hoy en día el banco tiene aproximadamente 3 millones de clientes. Eso lo deja en los lugares de más número de clientes en el país, ¿no? Porque generalmente uno lee los bancos nuevos que están entrando a Colombia y tienen 50 mil, 100 mil, 200 mil clientes. Tener una base de 3 millones es bastante grande, porque si no me equivoco, el banco que más tiene, tiene 10 millones, si no estoy equivocado, en Colombia. Probablemente, así es. Bueno, nosotros ya estamos dentro de, por ejemplo, en utilidades, somos el quinto banco más grande en Colombia. Justamente, sí, 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 sí. Ahora que usted lo menciona sobre lo de las utilidades, me gustaría que hablemos de eso. El año pasado, espero que la memoria no me falle, estuvimos cerca de los 300 mil millones en ganancias, ¿no? No, el año pasado dimos 779 mil millones de pesos de utilidades. Entonces, estamos cerca de 300, el corte de abril, ¿no? De este año. Al corte de junio llevábamos 361 mil millones de pesos de utilidades, sí. Y venga, que yo creo que es importante también recoger un poco la pregunta que me hizo que es el banco agrario, porque aquí hay que diferenciar, digamos. Nosotros tenemos una capacidad como banco de desarrollo donde colocamos crédito agropecuario en condiciones finagro, en condiciones, digamos, subsidiadas. Ese crédito tiene un techo. Ese es el crédito a pequeño productor. Estas utilidades que está dando el banco agrario, que son más de tres veces las utilidades con las que recibimos el banco en el 2018. Es importante aclarar que eso no se ha hecho a expensas de que los campesinos paguen más intereses. De hecho, este gobierno del presidente Iván Duque ha sido el gobierno donde los campesinos colombianos, los pequeños productores, han pagado la más baja tasa de la historia. ¿Por qué hemos logrado crecer las utilidades de esa manera? Bueno, básicamente porque somos un banco más eficiente y más competitivo. Y yo lo dividiría en cuatro puntos. Primero, hicimos una estrategia muy, muy efectiva de ahorros. El banco agrario tenía unos gastos desbordados, unos gastos que no correspondían a su operación cuando llegamos en agosto del 2018. Lo que hicimos fue arraigar una cultura de austeridad inteligente y de cero tolerancia a la corrupción. Contratación totalmente transparente. Con esa estrategia nos ahorramos en el año 2019 65 mil millones de pesos que se le removieron permanentemente a la base de gastos del banco agrario. Hacia adelante los gastos nunca subieron más allá de la inflación. De hecho, estuvieron por debajo de la inflación. Entonces, fue un ahorro permanente. Lo otro importante es que mejoramos la calidad de la cartera. Bajamos el índice de cartera vencida en un poco más de 200 puntos básicos. Eso lo hicimos mejorando los procesos de originación. También erradicando unos fenómenos de corrupción que había en el banco agrario que tenían que ver con otorgamiento fraudulento de créditos. Nosotros llevamos 22 denuncias penales a la Fiscalía General de la Nación relacionado con ese fenómeno que estaba defraudando al banco en muchas áreas del país. También tiene que ver esta rentabilidad en una cosa muy importante y es que con la actualización tecnológica que le hicimos al banco agrario mejoramos la oferta de valor a los clientes. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al banco, el banco no tenía una app transaccional que es algo básico. Entonces, hicimos pues ese cierre de brechas tecnológicas con una agenda muy ambiciosa pero también arraigamos una cultura de servicio al cliente. Eso nos permitió que las personas en Colombia de manera voluntaria y deliberada prefirieran el banco agrario en muchos casos frente a la banca privada y vinieran y trajeran sus depósitos. ¿Qué resultado tuvo eso? Que crecimos los depósitos en cerca de 3 billones de pesos. Eso fue un crecimiento significativo. En el año 2020, por ejemplo, en el año 2020, según la superintendencia financiera, el banco agrario fue el segundo banco que más creció en la apertura de cuentas de ahorros y eso lo logramos por un mucho mejor servicio al cliente. Ese incremento en las captaciones de bajo costo nos mejoró significativamente nuestros costos de fondeo. Entonces, pues obviamente esa plata el banco la puso a rendir digamos tanto en su portafolio de créditos como en su portafolio de inversiones y esa fue una nueva fuente de ingreso para el banco, de ingresos netos para el banco. Entonces, mejor perfil de gastos en el banco agrario, bajos gastos de provisiones por una mejor originación, mejor costo de fondeo significativamente y lo otro es una gestión comercial muy eficiente donde ganamos participación de mercado en todo lo que competimos con la banca privada. Por decir que crecimos la cartera, recibimos el banco en el 2012 con una cartera que no llegaba a los 12 billones de pesos y le entregamos con más de 16 billones de pesos de cartera. Entonces, digamos, al final es buena gerencia en todos los niveles del banco, haber tenido una política de meritocracia en el banco agrario, todos los funcionarios de todos los niveles están ahí por sus méritos, por su vocación de servicio, por sus competencias y eso, por supuesto, hace toda la diferencia. Entonces, eso en cuanto a las utilidades, hablando, digamos, como banco comercial, pero los resultados como banco de desarrollo son aún más extraordinarios, que es, digamos, la razón de ser del banco agrario. Nosotros, en pequeños y medianos productores agropecuarios, por ejemplo, que es donde está la falla de mercado, donde normalmente la banca privada no llega, allí hicimos desembolsos al cierre de junio de 13.3 billones de pesos. Eso tiene un crecimiento de, versus los mismos años del gobierno anterior, cerca del 38%. Pero aquí lo importante es la tendencia que dejamos, porque el 2000, bueno, el último trimestre del 2018 y el año 2019 fueron, fue un tiempo de cambios muy profundos en el banco. En el 2019, por ejemplo, hicimos la reestructuración del banco agrario, donde eliminamos 213 posiciones de altos salarios que no le agregaban valor al banco y contratamos asesores comerciales que están ahora colocando crédito especialmente en la ruralidad. En fin, fueron tiempos de cambios muy profundos que obviamente mientras uno está haciendo esos cambios, pues es difícil que los resultados se den inmediatamente. Pero obviamente todo eso que sembramos en ese tiempo, pues lo estamos cosechando hoy en día. Y yo le puedo decir, por ejemplo, que en este momento, al corte de junio, desembolsos de pequeños y medianos productores llevamos 2.16 billones de pesos. ¿Y sabe cuánto está creciendo eso versus el primer semestre del 2018? para hacer un mismo tiempo comparable, creciendo un 61%. Cuando hablamos de jóvenes, en jóvenes hemos desembolsado más de 850 mil millones de pesos en este gobierno a junio. El Banco Agrario tenía unas barreras de entrada de acceso al crédito a los jóvenes muy grandes. Este banco estaba teniendo un problema que me parece a mí muy grave que le pase a un banco de desarrollo y a cualquier banco y es que por unos fenómenos de fraude, de mala gerencia, etcétera, se había perdido la confianza entre la dirección general y la red comercial y la única solución que habían encontrado era, por ejemplo, algo que hicieron en la costa que fue cerrar el crédito en 55 oficinas de la costa. Que no había la voluntad y seguramente el ambiente político para hacer los cambios de fondo que necesitaba hacer el Banco Agrario. Esos son los cambios que nos dedicamos a hacer en agosto del 2018 que llegamos a la entidad. Una vez pusimos la casa en orden, una vez tuvimos una red comercial que tiene las mejores prácticas de originación, cero tolerancia con esos temas de fraudes, entonces pudimos asumir el apetito de riesgo que debe asumir un banco de desarrollo. Al asumir ese apetito de riesgo, pues obviamente removimos barreras de acceso al crédito para poder generar el impacto social que tiene que generar el Banco Agrario, pero de manera responsable, porque a la vez que le estoy contando que hicimos esa gran expansión de crédito de fomento, la mayor en la historia de Colombia, a la vez bajamos el índice de cartera vencida en más de 200 puntos básicos. digamos que esa fue la fórmula, ese fue el secreto para lograr dar esos resultados tan importantes tanto como banco de desarrollo como banco comercial. Entonces, más de 850 mil millones de pesos desembolsados en jóvenes. ¿Sabe eso cuánto representa versus el primer semestre del 2018? Porque al primer a junio del 2022 lo que va corrido del año en jóvenes hemos desembolsado 168 mil millones de pesos con un crecimiento versus el 2018 del 119%. O sea, más que el crédito. Hablamos de mujeres rurales que es de lo cual también nos sentimos muy orgullosos porque hicimos un verdadero esfuerzo para llegar a ellas, para incluirlas, incluir a más mujeres emprendedoras en el crédito de fomento especialmente agropecuario. Nosotros en este gobierno del presidente Duque colocamos más de 3.3 billones de pesos en mujeres. Muchas de ellas madres cabezas de familia. Eso significa un crecimiento del 55%. Pero voy a darle nuevamente los datos a junio para que hemos colocado 582 mil millones de pesos a junio lo cual refleja un crecimiento versus el 2018 del 93%. Casi que duplicamos también versus el 2018 esa cifra. Entonces estamos dejando al nuevo gobierno un banco de desarrollo que es un instrumento muy potente de transformación social y con una tendencia creciente significativa. y un banco comercial que es un activo rentable para el estado colombiano rentable para la nación. Entonces yo creo que el balance es muy positivo. Es una transformación de cuatro años de intenso trabajo para que el banco agrario llegara a quienes más lo necesitan para además haciéndolo de manera responsable y generando un impacto social de una magnitud muy muy grande. Déjeme entonces presidente yo hago un resumen y de paso le agradezco a las casi 100 personas que están conectadas con nosotros muchas gracias por estar ahí un saludo especial para Ricardo Zipagota en Duitama un colega muy querido que siempre está pendiente de estos temas del agro y de la economía regional entonces reducción de costos que eso llevó a mejorar el balance del banco obviamente digitalización reducción de la nómina contratación de asesores para conseguir más créditos a mujeres rurales mejor gestión de la cartera aumento de utilidades se me escapó algo no yo creo que ese es un buen resumen que nos puede contar sobre la expectativa de utilidades de este año si el año pasado llegamos al 700 y pico este año como podríamos cerrar yo creo que este año debemos cerrar en unos 750 mil millones de pesos un poco menos que el año pasado porque el año pasado hubo un efecto de provisiones que reversamos por una política conservadora de provisiones en el en el covid 19 pero o sea 750 mil millones de pesos pues es más que triplicar las utilidades versus el 2018 y digamos esas son utilidades totalmente limpias de cualquier efecto contable ok el tema que usted mencionó al comienzo me parece que es bueno que lo ampliemos un poco presidente el tema de reducir costos quitar puestos y mejorar las condiciones de acceso al crédito porque estaba pasando eso en el banco y entonces como lo deja usted hombre eso eso en el banco estaba pasando porque para nadie es un secreto que el banco agrario en el gobierno anterior había sido permeado por el clientelismo por la politiquería y eso le pasa una cuenta de cobro muy grande a una entidad que debe ser muy eficiente y al final los que terminan sufriendo son las poblaciones objetivo del trabajo del banco agrario o sea los microempresarios los pequeños productores agropecuarios que no encuentra una entidad ágil y eficiente que los atienda porque pues ha sido cooptada por intereses diferentes a los de su misión institucional el otro tema que me parece importante y en esto pues obviamente debo hacerle un reconocimiento porque aquí los méritos son para el presidente Iván Duque que es de quien emanó esa voluntad de proteger al banco agrario de esos intereses indebidos y respaldar digamos esta gestión de cambio y de transformación además de haber sido él pues artífice de muchas de las iniciativas como por ejemplo la banca hipotecaria eso fue una iniciativa del presidente Duque que nos pidió ejecutar en qué condiciones le presta el banco agrario a sus clientes presidente porque uno siempre y bueno al menos ese ejercicio lo hago yo uno compara mucho las tasas obviamente en Bogotá yo tengo una oferta muy grande de bancos y puedo elegir entre cuatro o cinco bancos diferentes pero cómo hacen ustedes para elegir y para poner esas tasas en los créditos al sector rural y al sector agropecuario bueno al sector rural todos los créditos que hacemos a pequeño y a mediano productor son créditos que vienen con recursos de redescuento de finagro esas condiciones están dadas por la ley eso tiene una tasa tope cuál es la tasa tope para pequeño productor el IBR más 6.5 más 7 máximo el banco no puede colocar arriba de esa tasa pero hay muchas líneas de crédito que el Ministerio de Agricultura decide que hay que promover y por esa por esa razón del presupuesto nacional le trasladan un subsidio al productor adicional a lo que ya digamos viene por la tasa tope entonces ahí hay créditos que colocamos por ejemplo Agricultura por Contrato al IBR menos 1.1 hubo un tiempo en este gobierno cuando las tasas estuvieron tan bajitas las de referencia que ese crédito era cero interés por ejemplo entonces ahora obviamente la tasa de referencia está un poco más alta o está más alta y pues pues tienen que pagar algo así como 5 o 6% anual pero por supuesto eso es un crédito pues bastante subsidiado ese subsidio obviamente pues el banco le llega al banco agrario para poder compensar le llega digamos le llega al pequeño productor pero el gobierno compensa al banco agrario por la diferencia frente al tope las ganancias que usted estima para este año de 750 mil millones presidente ¿a quién se elegirá esa plata? ¿qué se hace con ese dinero? al dueño que es el Ministerio de Hacienda y en una asamblea como cualquier otra asamblea de cualquier empresa se decide de acuerdo a las proyecciones de crecimiento a las necesidades de inversiones de capital etcétera que tenga la entidad se decide la distribución de utilidades el año pasado por ejemplo pues casi todo casi todo se distribuyó y hubo 80 mil millones de pesos que fueron a el fondo de insumos agropecuarios que el Ministerio de Agricultura está implementando para en alguna manera aliviar los costos de los insumos para el pequeño productor estamos proyectando en este momento en la pantalla principal una noticia sobre la que usted mencionó hace un rato y que me gustaría que tuviéramos más detalles sobre cómo ha evolucionado desde su lanzamiento que si no me equivoco fue en abril la nueva línea de crédito hipotecario del Banco Agrario en Colombia cuéntenos presidente ¿quiénes sí pueden acceder a esta línea a esta línea y en qué condiciones que es muy importante? Bueno todos los colombianos pueden acceder a esa línea obviamente pues nuestra red tiene mayor presencia en la ruralidad y de eso pues se trató esta iniciativa el espíritu de esta iniciativa es que el gobierno del presidente Duque es el gobierno de la equidad y es un hecho que en el campo colombiano pues había una menor oportunidad de acceder a una línea de compra de vivienda por la sencilla razón de que la oferta era muy limitada ahora el Banco Agrario llevó esa oferta a toda la ruralidad cualquier persona que quiera comprar una vivienda bis o no bis nueva o usada puede preguntar por la línea de crédito y acceder perfectamente tenemos unos testimonios pues muy muy motivantes de lo que ha sido esto para el campo colombiano personas que pues nunca soñaron con poder acceder y comprar una casa un apartamento en uno de los municipios de Colombia lo han podido hacer esto es solamente para financiar vivienda en cascos urbanos ya sea en la cabecera municipal o con regimientos poblados ¿qué tanto ha crecido la cartera en ese segmento hipotecario presidente? ¿cuántos clientes qué expectativas hay para el cierre este año? mire nosotros vamos alrededor ya de 50 perdón de 40 mil millones de pesos desembolsados y esperamos llegar a unos 70 mil millones de pesos este año ya desembolsados en banca hipotecaria ¿y qué tan fácil es tomar el crédito presidente? ¿lo puedo hacer digitalmente a través del banco o de la aplicación o es con un asesor ¿cómo llegó a eso? van a la oficina del banco y los testimonios que tenemos es que ha sido muy ágil hay de verdad mucha agilidad el banco está todo en función digamos de esta nueva línea la gente muy motivada y se acercan a la oficina y allí hacen todo el trámite con un asesor comercial al comienzo de la entrevista presidente usted mencionó el tema de la digitalización del banco ¿qué entiendo yo por digitalización del banco? porque uno siempre piensa es que todo funciona con una aplicación de un celular pero no siempre es así ¿en qué consistió ese plan de transformación? pues ese plan de transformación es una estrategia de modernización tecnológica del banco en el 2018 el banco tenía un riesgo de obsolescencia inaceptable yo creo que era la última oportunidad que tenía el banco agrario de cerrar esa brecha tecnológica y obviamente con la urgencia que ameritaba a eso nos dedicamos no solamente de cara al cliente digamos llevar la banca digital esos canales digitales ponerlos a funcionar con la última tecnología sino también el back office del banco entonces como le cuento de cara al cliente le puedo decir que lanzamos la app transaccional le puedo decir que lanzamos moviagro que fue una una estrategia para hacer originaciones en campo hoy en día nuestros asesores comerciales originan los créditos desde una tableta desde ahí consultas centrales de riesgos hacen la solicitud de crédito y muy importante esa tableta da un preaprobado con base en que con base en que tenemos una aplicación donde están todos los flujos de caja de las actividades agro del sector agropecuario eso quiere decir que ya los campesinos en Colombia no tienen que pagar un planificador externo para que les estructure los créditos para presentarle al banco agrario eso realmente es un logro inmenso porque a los campesinos les estaban cobrando unas tarifas abusivas eran personas externas ajenas al banco hoy en día el banco hace eso totalmente gratuito que que hicimos además llevamos los ecosistemas digitales de pago entendiendo que no podemos tener una oficina en todas partes del país porque no había razones lo que lo que lo que hemos hecho en esa en esos lugares de la Colombia profunda en esos corregimientos donde no hay oficina es hacer unos procesos masivos de bancarización y repartirle atáfonos a los comercios del del pueblo de tal manera que por ejemplo en un corregimiento del Tolima que se llama Santiago Pérez que fue donde lanzamos el primero hay una empresa que compra café especial que es la mayor compradora de café en ese municipio ese municipio queda en la cordillera central y para llegar allá en carro son seis horas de camino o siete horas de camino desde Ibagué entonces es de verdad muy muy alejado esta empresa tenía problemas porque pues tenía que llevar el dinero para pagar el café que compraba eso era unos riesgos inmensos en los desplazamientos correcto y también los habitantes de ese corregimiento tenían que desplazarse varias horas al municipio más cercano donde había una oficina del banco agrario para poder tener efectivo porque el efectivo se acababa en el en el corregimiento que hicimos nosotros bancarizamos a todo el mundo allá con tarjetas débito del banco agrario le dimos datáfonos a los comercios implementamos la tecnología y hoy en día ese comprador de café no está pagando en efectivo sino con depósito en cuenta y la economía se mueve de manera digital hombre eso le mejoró la calidad de vida a la gente significativamente tienen que incurrir en esos riesgos de del transporte de efectivo y en los costos que eso implica eso es una tecnología que existe hace 20 años pero pero faltaba digamos la voluntad y el trabajo para llevarla a esos lugares más alejados de Colombia y eso lo hicimos con el banco hoy en día ya tenemos en todo Colombia 121 ecosistemas digitales de pagos y seguimos creciendo porque le tenemos una meta cada regional para que todos los días esto vaya creciendo y entonces ya la gente pues empieza a transar en la economía digital como corresponde que que otra cosa importante de cara al cliente y esto pues se lo estamos dejando a la a la siguiente administración ya tenemos la billetera digital y aquí les cuento una primicia que no mi palabra favorita sí señor se llama o se va a llamar Vico y vamos a competir con Necky vamos a competir con David Plata porque en una primera fase pues tiene las funcionalidades básicas de una billetera digital y en una segunda fase que debe estar lista en cuatro cinco meses ya por ejemplo vamos a poder hacer nanocréditos por la billetera digital entonces esa billetera se va a llamar Vico ya estamos terminando las pruebas de riesgo para presentarle a la superintendencia financiera y yo espero que en un mes se pueda lanzar hacer ese lanzamiento no estaré yo para hacerlo pero allí vamos a a querer bueno pero lo importante es que lo lanzan mis compañeros que que han sido los que han hecho todo este trabajo y como lo escribo presidente Vico B larga ICO con B B pequeña perdón B larga sí señor B B I C O Vico la billetera de Colombia y entonces la descargo en mi celular y funciona como cualquier otra billetera digital como cualquier otra billetera digital usted puede hacer el onboarding o sea abrir su cuenta desde el celular le va a hacer todo el reconocimiento facial todo exactamente como como cualquier otra billetera digital bueno así es que me gustan a mí las entrevistas con primicia entonces retomemos eso presidente Vico el lanzamiento será en un mes la primera billetera digital del banco agrario que va a ofrecer servicios de me imagino pagos recaudos y demás también va a funcionar como una cuenta de las otras o no sí exacto exacto perfecto bueno aquí tengo un par de comentarios Héctor Macías perdón qué pena qué pena que esto es importante entonces de cara al cliente pero además hicimos una cosa que se llama el portal de referidos fuimos el primer banco creo que ya hay otros dos primer banco en Colombia que habilitó sus corresponsales bancarios para hacer trámites de créditos y eso lo hicimos a través de una aplicación y también pusimos un botón en nuestra página web para hacer trámites de créditos de manera digital y ese botón hoy en día está en más de 400 aliados incluyendo gremios de la producción agropecuaria cámaras de comercio etcétera etcétera entonces eso de cara al cliente pero adentro hemos hecho también una transformación muy importante en el 2019 instalamos un ERP de Oracle que funciona con computación en la nube entonces pues ya estamos con tecnología de cloud computing y dejamos ya todo el proyecto andando para hacer la digitalización de todo el proceso de gestión documental del banco agrario es increíble pero el banco agrario todavía en las oficinas de todo el país los documentos los transporta en tulas para que eso llegue a un proveedor externo que es el que hace la digitalización eso tiene unos costos inmensos para el banco agrario y obviamente también alarga los tiempos de respuesta de tanto de créditos pero esto tiene que ver con todo con apertura de cuentas con todo y vamos a hacer toda una reestructuración para dejar el banco agrario con un back office digital con digitalización en origen por ejemplo y de esa manera le vamos a ahorrar costos ¿sabe cuál es el valor presente neto de ese proyecto para el banco? 55 millones de dólares 55 millones de dólares y eso ya arrancó eso ya arrancó eso lo hicimos con asesoría de la universidad de los andes y dejamos obviamente todavía no está implementado que es un proyecto que ocurrió tres años pero ya está toda la asesoría de los andes todo el cronograma y ya arrancó el cronograma entonces pues también por ahí estamos dejando un banco muy competitivo muy interesante presidente esto y más adelante le voy a preguntar porque nos enteramos hace poco y lo publicamos obviamente en valor en Analytics que su presidencia se acaba el 1 de agosto deja el cargo si correcto antes de eso aquí tengo un par de comentarios como decía hace un rato Héctor Macías está diciendo que el giro que se le dio al banco fue oportuno dice Héctor y es lo que lo hace viable y que preste un buen servicio al pequeño productor y María del Pilar María del Pilar Rebolledo creo que se llama en YouTube también dice presidente que Guayabal en el Tolima necesita su apoyo que allá tienen oficinas o como están funcionando en el Tolima presidente si en Armero Guayabal tenemos tenemos una oficina así es un saludo a Héctor Macías se pensionó del Banco Agrario hizo una gran tarea y fue contribuyó a toda esta transformación del banco muy bien aquí estamos viendo otro tema que es relevante que me pareció a mí sobre todo porque es un negocio en el que uno tradicionalmente no vea un banco estatal por lo menos en América Latina no lo es es el tema de recibir remesas ahí estamos proyectando la noticia en la pantalla principal ¿cómo fue este tema de la alianza con giros y finanzas y qué tanto ha demandado la gente ese servicio de remesas presidente? bueno es que esto no tiene solamente que ver con un tema de banca comercial esto tiene de hecho más que ver con nuestra función como banco de desarrollo mire hay un hay un paper muy interesante para el que quiera aprender de banca de desarrollo que hizo Ricardo Hausman con un investigador del BID eso lo publicó el BID ese paper se llama bancos de desarrollo inteligentes y lo que ellos encontraron estudiando muchos bancos de desarrollo en el mundo es que para lo que justifica un banco de desarrollo son las fallas de mercado pero ellos encontraron que las fallas de mercado primero no son estáticas sino son dinámicas aparecen y desaparecen por ejemplo durante la pandemia hubo una falla de mercado por un tiempo y el banco agrario y esto lo hablamos con el presidente Duque fue el banco líder que salió a ayudar a esas empresas que estaban teniendo un problema serio de liquidez nosotros fuimos el banco que salió con de primero digamos asumir ese riesgo que implicaba irrigar recursos en ese momento luego la banca siguió y una una falla de mercado que hemos encontrado o que encontramos acá en el banco agrario es que había 210 municipios en Colombia donde no había nadie que llevara una remesa internacional entonces todos esos colombianos tenían que desplazarse horas para llegar a un a un municipio donde hubiera un banco privado que les hiciera la remesa y había más de 200 municipios donde si había quien llevara una remesa pero era un operador postal y los operadores postales a veces efectivo y el servicio pues no es óptimo entonces con ese diagnóstico nos dimos a la tarea de buscar el mejor aliado posible en este caso lo hicimos con Western Union que es un referente a nivel mundial en en remesas por eso aquí se habla de giros y finanzas porque ellos son digamos los agentes de Western Union en Colombia y logramos pues llevar ese producto a toda esta Colombia profunda que lo estaba necesitando pues digamos con urgencia y hoy en día está funcionando muy bien ¿eso va a estar disponible dentro de Vico o la billetera digital? esa es una segunda fase sí señor eso va a estar en la segunda fase que es dentro de cuatro meses porque generalmente lo que uno lo que uno piensa cuando habla de remesas es primero el costo de las comisiones que cobran de una y de otra parte y segundo después cómo la reclamo y en dónde o si la puedo recibir no monetizándola en efectivo sino mandándola a hacer un pago o algo no me imagino que eso es un desarrollo que va a servirle mucho a mucha gente en las regiones exacto así es sí señor así es bueno presidente yo tengo un tema al final porque me gustaría consultarle sobre los retos que le quedan al banco ya hablamos hace un momento que usted renunció va a su presidencia hasta el primero de agosto que es ya es en un par de días solamente qué retos ve que le quedan al banco y qué recomendaciones le podría dar usted al nuevo presidente del banco y al nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro que se posiciona el 7 de agosto y que va a tener en sus manos la continuidad de muchas de las políticas que usted dejó ya andando pues mire yo en general diría que hay que tener y lo que le pediría a la nueva administración es tener la humildad para reconocer los resultados del banco uno a veces ve una tendencia y aquí pues hablo en general una tendencia a hacer cambios y reformas pero no orientadas por la ciencia por la técnica sino orientadas por la ideología y eso es muy grave para un país eso es que que la ideología se imponga sobre el sentido común y la técnica es un desastre para un país por eso llegan a conclusiones por ejemplo como en el caso de la salud que hay que acabar con las EPS solamente porque las EPS son privadas y la ideología que ellos tienen les indica que el sector privado no les gusta hombre que le importa a un colombiano si el que lo cura es el sector privado o el sector público si lo que un colombiano necesita es que le reservan su problema de salud y el sistema de salud colombiano es uno de los mejores del mundo precisamente porque se involucraron privados que son más eficientes en la prestación de este servicio esa reforma que algunos plantean incluyendo la nueva ministra de salud pues lo que haría es retroceder a Colombia 40 años cuando solamente estaba el estado colombiano proveyendo el seguro social entonces yo espero que ese rasero no se aplique en 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 otras áreas del estado y obviamente espero que reflexionen y recapaciten sobre lo que quieren hacer con la salud entonces aquí tienen un banco que está funcionando muy bien que está llegando y que está cumpliendo con su objeto social que ya le ya le conté cuál es la tendencia de crecimiento porque estas cosas tampoco pasan de la noche a la mañana y siempre por supuesto hay espacio por mejorar por ejemplo ahí dejamos una banca PYME andando no solamente para el sector agropecuario sino para otros sectores de la economía qué bueno sería poder fortalecer esa banca PYME yo no me atrevería a decir que hay una falla de mercado en la irrigación de crédito a las PYME porque digamos para hacer esa aseveración creo que hay que tener un estudio muy profundo pero sí creo que hay necesidad de que la banca en Colombia se interese más por prestarle a las PYME así como se interesan por el crédito hipotecario por el crédito de consumo entonces yo creo que el banco agrario puede jugar un papel ahí pero todo eso se puede hacer con buena gerencia aquí queda un equipo de de vicepresidentes de gerentes nacionales de directores de oficina un equipo muy comprometido y muy competente que es una mezcla entre lo que venía porque cuando yo llegué al banco agrario yo ni siquiera pregunté quién había puesto a quién ni cuál era la tendencia política de uno u otro yo a lo único que me dediqué fue a identificar el talento y promovimos muchas personas que venían de antes de atrás porque hay que decirlo el banco tenía un problema que lo describía anteriormente pero eso era una minoría yo creo que la mayoría de los empleados del banco era gente comprometida que tal vez no tenía un ambiente propicio para desarrollar su talento y lo que hicimos fue promover ese talento y traer de afuera el mejor talento nunca nunca con algún tipo de padrinazgos ni de criterios diferentes a su competencia y su vocación de servicio entonces pues yo creo que lo que hay que hacer es continuar mejorando porque siempre hay nuevas tecnologías siempre hay hay que mejorar procesos siempre hay un emprendedor en el campo a quien llegar y hacer un esfuerzo adicional pero sin las arrogancias que uno ve en otros sectores de cambiarlo todo solamente por el plurito de la ideología presidente ya se hizo un trabajo de empalme como ha pasado con otros sectores y con otras entidades ya llegó un equipo del nuevo gobierno y le pidió a usted que les mostraba el balance y las metas y demás si señor se hizo una reunión de empalme debo decir que muy constructiva y creo que así lo manifestaron se fueron satisfechos de ver las cifras del banco agrario y quien lideraba el equipo porque le pregunto porque generalmente el que lidera es el que después va y es nombrado en ese cargo si pero en este caso vi que ya lo nombraron de directores de crédito público el que fue al banco fue el doctor José Roberto José Roberto si si señor ok muy bien bueno y después del 1 de agosto que va a hacer aparte de dormir descansar un poquito después de esta jornada larga claramente esa es la prioridad esa es la prioridad descansar un par de meses fueron unos años muy intensos me voy obviamente muy satisfecho por el deber cumplido voy un tiempo a España allá estaré un tiempo estoy explorando un par de opciones pero independientemente de lo que haga pues en mi vida profesional como financiero que he sido siempre tanto en la banca como en en el sector real pues siempre también voy a estar opinando y defendiendo este legado del presidente Iván Duque yo creo que uno ve un animismo preocupante en la clase política colombiana solamente un partido del centro democrático se declaró en oposición y creo que esas voces que señalan los caminos que no han de ser transitados pues son son importantes y en lo que pueda lo haré allá desde España bueno presidente pues quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado yo asumo que esta será nuestra última entrevista dentro de su cargo como presidente del banco agrario muchas gracias por el apoyo siempre muy dispuestos a compartir información con Valor Analytics y bueno pues si nos veremos en el camino bienvenido por acá bueno pues a ustedes muchas gracias Rodrigo siempre fueron muy generosos conmigo un gran abrazo a todos es Francisco Mejías el saliente presidente está entregando hoy un balance de lo que ha sido su gestión durante estos cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque de las metas que deja nos contó algunas primicias como el nacimiento de Vico su primera billetera digital y nos entregó una expectativa de lo que son las ganancias esperadas por el banco este año 750 mil millones de pesos les recomiendo que nos sigan en redes sociales estén pendientes de arroba ValorAnalytic en Twitter en Instagram en LinkedIn y en Facebook porque vamos a estar anunciando próximos lives este 28 de julio mañana vamos a hablar sobre ahorro inversión finanzas personales tenemos un invitado del fondo de pensiones por venir que nos va a hablar sobre estos temas que son muy importantes sobre todo después de salir de una pandemia en la que mucha gente vio afectado sus ingresos y sus empleos y la próxima semana tenemos un súper invitado es otro de los banqueros del Estado pero esta vez es el presidente del banco Bancolex Javier Díaz que nos va a estar contando también el balance de la entidad y lo que deja para el futuro de Colombia en el próximo gobierno muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima misión de Valor Alive que nos va a estar